María, a ver, vámonos bien, bien atrás. ¿Cuál es el primer sonido, la primera música o el primer ruido que te viene? En realidad, en mi casa siempre hubo un piano y mi mamá, desde que yo tengo memoria, tocaba piano. Porque por parte de mi abuela, la música estuvo presente siempre en la vida familiar porque mi bisabuelo era Manuel Guadalajara, flautista, muy reconocido del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y había un vals de Manuel Guadalajara, bueno, existe un vals, no es que había, existe un vals de Manuel Guadalajara, de las tantas cosas que escribió, que se llama Yo no te olvidaré, que este siempre estaba presente en mi casa. Mi mamá lo tocaba y lo tocábamos nosotros cuando empezamos a estudiar música. Entonces, bueno, mis estudios de música empezaron muy temprano porque a nosotros nos gustaba escuchar música. Claro, era una época, yo me acuerdo que, no sé, yo tendría como cinco años cuando llegó por primera vez a mi casa la televisión, o sea, ahí vimos entrar aquella cosa maravillosa, que era un mueble inmenso y uno lo prendía y salían unas imágenes en blanco y negro, y radio había, pero, y había tocadiscos de LP. Entonces, también recuerdo que teníamos una colección maravillosa de discos que a mí me encantaban. ¿Cuáles te encantaban? Eran los de Cricri. Ay, me acuerdo. Y a Milando Soler. Sí, me encantaba una canción que se llamaba El ratón vaquero sacó sus pistolas. En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Jamás de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a sola Entonces, bueno, yo empecé mis estudios de música así cuando tenía como ocho años con Alberto Grau. Fue mi primer maestro de música. Hoy mi marido. Pero en ese entonces, ¿tú tienes? Yo tengo ocho años. ¿Y Alberto tiene? Y Alberto tiene veinticuatro años. Así que ya él era absolutamente un estudiante ¿Y qué te enseñó Alberto cuando Alberto se sentó por primera vez en el piano? Bueno, me enseñó realmente a tocar piano En ese momento de la vida Bueno, Alberto nos enseñó Inmediatamente empezamos con el libro de Ana Magdalena Bach Con los primeros preludios de Ana Magdalena Bach Este, un libro que se llamaba, de ejercicios que se llamaba el Cherni Donde uno tomaba muchos ejercicios de Cherni Este, después más adelante el preludio y fuga en do mayor de Bach Este, algunas sonatinas de Scarlatti ¿Y la música popular nunca te tocó? No, claro, o sea En mi casa siempre en Navidad se cantaban aguinaldos O sea, mi casa era muy aguinaldera O sea, todos los aguinaldos Cantemos, cantemos, din, din, din Nació el Redentor, Purísima, Soy la Prometida Todo eso nos lo aprendimos nosotros cuando éramos chiquitos Y además mi mamá nos tenía el método de cuatro de Oscar Dele Piani Entonces tú en el método de cuatro Veías la letra de la canción y tenías las armonías Y a veces no te sabías la música Entonces nosotros inventábamos a veces Decíamos las pisadas Las pisadas Entonces nosotros inventábamos la música de las canciones que no nos sabíamos Y yo me acuerdo, por ejemplo, Dama Antañona Era una canción dificilísima para mí en el cuatro Y bueno, mi papá me la tuvo que cantar muy mal Porque mi papá siempre cantó muy mal Y me la tuvo que más o menos tararear alguna vez Y también con mi papá y mi mamá hacíamos muchos viajes por Venezuela Y entonces en esas carreteras largas, en esos trayectos largos Todos nos poníamos a cantar con un cuatrico Y había una canción, por ejemplo, que a mi papá llegaba a su hora de cantar Era Río Manzanares, déjame pasar a su canción Cada vez que yo oigo esa canción Que mi madre enferma me mandó a llamar Entonces cada vez que yo oigo esa canción me recuerda a mi papá Río Manzanares, Río Manzanares, déjame pasar a mi papá Que mi madre enferma me mandó a llamar Río Manzanares, Río Manzanares, déjame pasar a mi papá Que mi madre enferma me mandó a llamar Manzanares, Manzanares, ¿quién te trajo por aquí? Antonio Pariñas, Gómez de la Plaza, Guayquerín Entonces claro, esa música popular, digamos Era una música como muy venezolana Que fui conociendo en mi tiempo Y llegó quizás el momento en que tú empiezas a despertar Y a escoger como la música que de verdad te gusta Y por eso es que me gusta tanto tu programa Porque mi música fue Beatles Ah, claro No, eso fue en mi vida El hit de mi vida O sea, todos los discos Cuando llegan los Beatles a tu vida ¿Tú tienes cuánto? ¿12 años? Yo tengo 12 años Cuando llegan los Beatles a mi vida Y aquello fue una, bueno Un sacudón, una revolución en mi vida Pues, o sea, me encantaba aquellos seres Aquellos los... Tantes de adolescencia Ese es un despertar importantísimo Empiezas a salir a la calle Ah, no, tenía todos mis amigos Entonces ahí viene el conflicto con el piano y la música Porque entonces Alberto quería que yo siguiera estudiando muy formalmente música Y entonces mi mamá me había traído unos libros de la música de los Beatles Y entonces a veces llegaba el maestro Grau a la casa Y yo en vez de estar practicando Beethoven o Czerny o Bach Estaba dándole a los Beatles, claro O a las mamas and the papas Si, Monday, Monday Monday, Monday So good to me Monday morning It was all I hoped it would be Oh, Monday morning Monday morning También recuerdo que en unas vacaciones que hacíamos con unos amigos de mis papás Por allá, por una finca en el Junco Pasábamos casi que un mes, mes y medio Un muchachero Eso antes de los Beatles Empezó a sonar Frank Sinatra Y entonces a la señora, amiga de mi mamá Y a mi mamá les encantaba Frank Sinatra Y yo me acuerdo que yo me sentaba en la puerta Yo tendría como 10 años, 9 años Y yo un día les dije Enséñenme esa canción Y era Strangers in the Night Strangers in the Night Exchanging glances Wondering in the night What were the chances We'd be sharing love Before the night was through Something in your eyes Was so inviting Something in your smile Was so exciting Something in my heart Told me I must have you Entonces, bueno, la primera canción que me aprendí en inglés Completica, me salía toda la letra escrita Era Strangers in the Night Y no hablabas inglés No, no hablaba inglés Hablaba bastante mal ¿Dónde estudiabas, María? Yo estudiaba en el San José de Tarbes de la Florida Y, bueno, tenía una vida muy activa Desde un punto de vista escolar Era una persona, digamosme, que me metía en todas las asociaciones Del colegio, en el centro estudiante En la banda En la acción católica Iba al barrio Los Manolos Daba clases de alfabetización O sea, estaba siempre muy metida en todas las actividades extraescolares Además de que estudiaba música Y bailaba ballet Porque también el ballet fue una de mis pasiones en la vida de niña En la Academia de las Contreras, allá en Los Caobos ¿Y por qué perdió el ballet frente al piano? Yo creo que porque era un poco retaquita y gordita Las que bailaban conmigo eran todas demasiado estilizaditas Y yo me sentía como que yo nunca era tan estilizadita Entonces me gustaba mucho el piano y la música Y, bueno, el ballet empezó a requerir muchas horas Y la música también Y, claro, el ballet requería muchas horas y también mucho sacrificio Y yo creo que yo no tenía el cuerpo de la bailarina Yo la verdad es que creo que esa fue la razón ¿Y cuándo sales del colegio a la universidad? Bueno, cuando salgo Vas a decir, San José de Taro y de ahí saliste a la católica, supongo No directamente No, este, tuve la oportunidad de irme un año fuera Porque la familia de mi papá, bueno, es de origen suizo Y entonces yo estaba muy, tenía apenas, había recién cumplido 17 años Y entonces me fui a estudiar francés A hacer un curso en la Alianza Francesa Y de profundizar en esa lengua que me gustaba mucho Y ese fue el año maravilloso de descubrir a George Moustaki No, George Moustaki fue quien me enseñó a hablar francés Le temps de vivre, por ejemplo Todas esas canciones tan bonitas No, George Moustaki fue quien me enseñó a hablar francés Y otra de mis grandes pasiones Aunque todo el mundo decía en mi casa que eso era Esta es una expresión que usaban en ese casposo Era Rafael O sea, el yo soy aquel Yo soy aquel que por la noche te persigue No, no, a mí eso me dejaba petrificada, pegada frente al televisor Cuando tenía como 14 años Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor A los 14 años ya la gente se empieza a enamorar Claro, y entonces empezaron las serenatas ¿Te daban serenatas? Ah, sí, yo fui de las que todavía en esta ciudad recibió serenatas ¿Quiénes te serenateaban? No me interesan los nombres, pero eran unos enamorados Me serenateaban enamorados, amigos que tenían esa época Algunos no sabían cantar Pero entonces iban y se buscaban a sus amigos que siempre cantaban con sus guitarras No sé qué Y entonces llegaban a mi casa Y claro, mi casa tenía una ventana por la que yo me podía asomar Y recibir mis serenatas En otras palabras eras muy levantadoras Yo creo que sí No, no, deja la falsa modesta Ya estás a altura de la vida Tenía muchos amigos Tenía muchos amigos Me encantaba ¿Y cuáles son amigos los que te interesaban? De todos esos amigos que me gustaban, me interesaban Pero yo como a los 17 años, realmente cuando me fui a estudiar fuera Después ya estaba como muy enfocada en que quería ya empezar como a hacer las cosas Que me interesaban en la vida ¿Qué eran? ¿Cuáles cosas? Y me gustaba mucho Yo estaba en la música Pero no estaba definida que iba a ser músico Para nada Este, me gustaba mucho la educación O sea, a mí siempre me gustó la parte docente O sea, enseñar ¿Estudiaste educación? Y entonces, tú lo dijiste correctamente Por supuesto, regresé Y fui a la Universidad Católica ¿Y ahí estudiaste educación? Ahí entré a estudiar educación en física y matemáticas Que eran las dos áreas que más me gustaban O sea, junto con la música La física y matemáticas eran mi pasión La ciencia Eso me encantaba Y coincidí en esos años con toda la reforma de la universidad Y con la UCAP libre Toda la revuelta del 72 Sí, y entonces yo estuve metida de cabeza en esa revuelta Desde el primer año de la universidad Fui entre las que expulsaron de la universidad Por, bueno, por proponer el claustro universitario Y las cosas que... Que ovello y todas esas cosas Y te expulsaron Eso dio ser un golpe... Eso fue un shock A nivel de toda mi familia De todo mi entorno Pero bueno Yo estaba realmente convencida De que estábamos en lo correcto De que íbamos... Todavía hoy en día Y todavía por hoy en día estoy convencida De que íbamos por lo correcto Y me encanta Absolutamente Y me encanta haber visto que a raíz de eso Hubo un cambio importante y profundo en la universidad Y a los jesuitas que estuvieron Digamos al frente de todo ese movimiento Les tengo un gran aprecio O sea, les tengo un gran... Con Ignacio Rey y todo esto Les tengo un gran aprecio Un gran cariño Yo era de las más jovencitas De todo ese movimiento Yo apenas tenía 18 años en ese momento O sea, y entonces bueno En esa, digamos En esa turbulencia De ese momento Recuerdo que estaba Cuando eso era La Frencia de las Amarguras La película Sí, exacto Sí, la Frencia de las Amarguras Give me a chance Exactamente Estaba debatiéndome Entre si seguir estudiando Física y Matemática O dedicarme a la música Y recuerdo Vivamente Que fui a un concierto En el Teatro Municipal De Caracas Con la Orquesta Sinfónica En Venezuela Dirigía un director Que fue el esposo De Marta Argerich Que se llama Creo que no se ha muerto todavía Charles Dutois Canadiense Y tocaba Horacio Gutiérrez Un pianista cubano Americano-cubano Y tocaba El concierto para piano Y orquesta de Tchaikovsky Y a mí Ese día Realmente Se me abrió el cielo Y ese día decidí Que realmente Me dedicaba a la música Que era músico Que era músico Y que mi camino Iba a ser la música Cristina MушPul Patin Y Roberto Yень Y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo veías tú en este momento al maestro Grau? Bueno, ya lo veía un poquito más cercano. Ajá, pero... No, era el maestro Grau. No había nada extra. No, nada, nada. No tenía ningún... No, yo tenía un novio con el que me casé. O sea, yo tenía un novio con el que me casé muy jovencita, de 20 años. ¿Y por qué te casaste tan jovencita? Bueno, porque me casé. Porque esas cosas de la vida que uno decide, bueno, que sí, que ya, bueno, ya pensé. Y además, a través de, digamos, de esa unión también pude organizar ya mi vida para terminar, para hacer mis estudios de música más formales en otra parte del mundo, que fue en Inglaterra. Pues, yo me fui... ¿Te vas con tu marido a Inglaterra? Yo me fui a estudiar, él estudiaba filosofía y política y yo estudió música. ¿Llegas a dónde? ¿A Londres o a dónde? Llegué a Bristol. A Bristol, pero Inglaterra en los años 70 es mucha música. A Inglaterra en los años 70 es mucha música, pero también es un país muy convulsionado. Dale una música que te reciba, tiene Inglaterra en ese momento. Caramba, caramba. Bueno, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que hice fue ir a un concierto de los Rolling Stones en el Wembley Stadium. Uy. Sí, en el año 73. Eso fue una buena época. Eso fue una buena época y yo no podía creer que yo estaba viendo a Mike Jagger corriendo de un lado para otro del escenario y ya yo estaba cansada y el tipo seguía y seguía. Entonces, bueno, esa era la música que me, digamos, que me recibió en ese momento. Ahora, tengo que decir que yo caí de cabeza en el mundo, vamos a decir, del estudio formal de la música. En ese periodo descubrí mucha música que ya está ligada, vamos a decir, a la historia de la música, pero descubrí, por ejemplo, toda la música inglesa de la época isabelina. O sea, todos los madrigales, las canciones bellas de Morley, Dowland, de todos estos grandes compositores. Now is the month of May, when Mary Lats are playing, fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la. Each with his pony lace up on the green grass, fa la 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 la, fa la 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 la. Bueno, descubrí lo que era un país con historia, con una historia ancestral, ¿no? Y a mí me parecía que entonces la historia de mi país era como tan cortica, como tan pequeña, ¿no? En efecto lo es. Y en efecto lo es. Una república de 200 años. Sí, por eso. ¿Y hasta cuándo estás allá en Inglaterra? Estoy en Inglaterra hasta el año 76. Son tres años y medio de mi vida sin regresar a Venezuela. Era muy costoso regresar. No había sino llamadas telefónicas eventualmente y muchas cartas. A ver, ¿y al regreso? Bueno, cuando yo regreso, antes ya de regresar, regreso y ya Alberto Grau me había pedido que viniera a ser subdirectora en la Escola Cantorum. Abraham Abreu, que estaba en la naciente Universidad Simón Bolívar, me pide que vaya y me incorpore como profesora allá. El sistema están haciendo, las orquestas juveniles. Sí, mediados de los 70. Sí, en el año 76 empecé a dar clases de música. Tuve clases de música en muchas escuelas. Empecé a dirigir distintos coros. Y Abreu, perdón, Grau te pide que... Que me incorpore a la Escola. Pero Grau, yo estoy en mi vida personal por ahí con otra persona. Y tú estás casada. Sí, claro. Y Grau también. O sea, cada quien estaba en su vida. Y me incorporo a la Escola. Y en ese momento, pues, la Escola estaba montando un repertorio de madrigales y canciones inglesas. Ellos montaban repertorios temáticos. Tú eres una niña en ese momento. Bueno, tenía 23 años. 23 años. Y él te nombra subdirector. Subdirector y había mucha gente que tenía mucha experiencia. Entonces, eso fue un poco difícil. ¿Y por qué te nombró subdirector? Bueno, porque consideraba que tenía la preparación, digamos, las herramientas, que había estudiado profundamente muchas cosas. Lo que leí por allí, cuando tú le preguntaste, ¿por qué me nombra? No, yo no le pregunté. Pero él de muchos años después te dijo que yo estaba enamorado de ti. No, no me dijo eso. ¿Qué va? No. Ah, yo lo leí en algún lado. ¿Tú lo leíste? ¿Él te lo dijo? No, 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 no. Yo soy incapaz de preguntarle eso al maestro Grau. ¿Cómo crees que yo voy a llegar con esa impertinencia? No, no, nada de eso. Yo creo que yo había sido siempre una alumna suya, rebelde, difícil, pero siempre fiel. Es decir, estaba ahí. Pero es que digo yo, ¿en qué momento el maestro Grau deja de ser el maestro Grau? Ya cada vez era menos el maestro y más Alberto. Sí, bueno, se va pegando. Entonces, claro, ya en ese momento ya no es maestro Grau, ya es Alberto. Sí, más adelante, o sea, casi a finales de los años 70, ya empezando los 80, ya es Albertico. ¿Cómo terminan de resolver ese entuerto? Bueno, pues nada, yo creo que un día… Porque es un entuerto duro, difícil, pero… Sí, bueno, digamos la historia de cada una de nuestras vidas fue por su, digamos, fue por su distinto camino, cada uno resolvió pues sus vidas previas. Sabes que suelo preguntarle a la gente cuando hablamos de los grandes amores, sobre todo en las parejas que tienen mucho tiempo, cuando se conocieron cuál es la canción que identificaba. Claro, cuando tú se lo preguntas a una persona que no es músico, la respuesta siempre te remite a un tema muy particular. En este caso es difícil porque es una relación entre dos músicos, ¿no? Sí. Y la relación de ustedes es una relación llena, cargada de músico. Bueno, mira… Pero habrá alguna melodía… Bueno, no es una melodía, pero por ejemplo Alberto, Alberto era fanático en esa época de las Fania Stars. ¿De las Fania o las Stars? Sí, de las Fania o las Stars. ¿Qué iba a decir? Sí, señor, fanático. Sí, sí, señor. Y entonces él ponía a su Fania en las Stars y bailábamos salsa solo, bailando. Bailábamos salsa. Estrellas de Fania llegaron para gozar. Sí, señor. No puedo creerlo. Eso fue… Pero imagínate que me haces. No, esa fue… Esa era… ¡Qué buena revelación! Estrellas de Fania Llegaron para gozar Estrellas de Fania Llegaron para gozar Yo no ando en busca de honores Cuando canto me divierto Y dicen los profesores Estás en algo, Alberto Estrellas de Fania ¿Y cuándo tienes tu primer hijo? Bueno, mi primer hijo, Luis Alfredo, nació en el año 83 Y fue una alegría inmensa para nosotros, para toda la familia Y las canciones que más me gustaron para él siempre Fueron las canciones de Connie Méndez Tres paticos cantando cuacuá Al agua llegaron cantando cuacuá Su mamá los vio y los siguió Y vio a sus hijitos echarse a nada Y para una mujer tan rebelde Que temprano busca Como tú misma lo definiste, su destino, su propio camino ¿Qué es la maternidad? ¿Qué representó la maternidad? No, la maternidad para mí fue lo máximo Si te lo puedo decir Lo máximo O sea, la maternidad para mí fue el momento más importante de mi vida O sea, yo recibí a mis dos hijos con la mayor alegría y pasión Yo estaba clarísima que yo no quería pasar por esta vida sin ser madre O sea, yo estaba muy clara que ese era uno de los puntos, digamos, importantes Que yo quería experimentar Y después de ese primer alumbramiento ¿Qué cambia en la vida de María Guinan? Bueno, cambia muchísimas cosas Lo primero que cambia es que ya no duermes completo Más nunca Lo primero que cambia es eso Después, bueno, evidentemente cambia toda tu rutina Cómo organizar tu vida profesional con el nuevo bebé Bueno, y entonces ¿A quién son las babysitters de esta noche? ¿Para poderme ir para el ensayo? ¿Y quién me ayuda mañana? ¿Y cómo hago para esto? Bueno, mi hijo vivía un poquito así como de ¿Cómo se llama? De mano en mano De familia en familia De ensayo en ensayo ¿Y tienes dos hijos? Sí, hasta que pudimos más o menos estabilizarnos Bueno, mi segunda hija Mercedes Ya nació dentro de una estructura un poquito más Vamos a decir Un poquito más estable Pero, por ejemplo, Alberto y yo A lo largo de nuestra vida Nunca dejamos de hacer nuestra actividad Siempre conté con toda mi familia De una manera muy asidua Y con gente muy querida Que me ayudó con mis hijos Y con mi suegra O sea, mis hijos crecieron en un pequeño pueblo Y eso es una gran cosa ¿Que era tu familia? Que era mi familia Así es Bonito definirlo así Desde las primeras veces que yo empiezo a conocerte Te empiezo a conocer ya con el pelo blanco Y eso me llamó mucho la atención Las mujeres suelen teñirse muy rápido Bueno, los caballeros también, ¿no? ¿Por qué tú no te tiñas el cabello? Ay, esa es una historia que te la voy a contar en breve En mi familia todo el mundo se teñía el cabello O sea, las tías, la mamá y todo eso Y yo observaba ese sufrimiento Y esa quejadera Ay, mira estas canas Ay, tengo que ir para la peluquería Ay, que si no sé qué hay Que tres horas en la peluquería Y no sé cuánto Cuando a los 30, 31 años Empiezan a salirme las canas Porque por genética me iban a salir Digo, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, bueno, todo el mundo empieza Que si ponte esto, que si ponte aquello Y cuando salgo Y entonces, intento teñirme un poquito el pelo Y salgo embarazada de mi segunda hija Y el doctor Bram Pacheco Que era mi obstetra En una consulta me dice Ven acá, tú te tiñas el pelo Y yo le digo, ay, sí, doctor Entonces me dice, no, no, no Eso es malísimo para las mujeres embarazadas Mientras estás embarazada no te tiñas más el pelo Le dije, de verdad ¿Usted me da permiso? Me paré Le di un beso y un abrazo Y le dije Usted es el mejor doctor de mi vida Porque de ahora en adelante Más nunca me voy a teñir el pelo Pero eso hizo que Tuvieses una cabeza no gris Sino muy blanca desde muy joven Bueno, es más Todo el embarazo de mi hija Fue así como ponqueto Porque tenía pelo blanco Marrón, rojizo De todos los colores Entonces todo el mundo Las mujeres Y todo el mundo me decía Pero María, ¿cómo vas a salir así para la calle? ¿Y por qué no? Te lo digo, María Porque las mujeres son muy coquetas Y es maravilloso que sean coquetas Y tratan de verse siempre más joven Pero con cabello blanco Es muy difícil verse joven Pues yo nunca tuve problema con eso O sea, el día que decidí Que más nunca me pintaba el pelo Se acabó Yo quiero decirle a los oyentes Que la mujer que tengo delante de mí Tiene un rostro muy bello Con una mirada muy, muy joven Y bueno, ella confesó 60 años Pero aparenta muchísimo menos Pero muchísimo menos de 60 Eso sí El cabello impecablemente blanco Un cabello inmaculado Bueno, la gente a veces me dice ¿Y cómo hace usted para tenerlo? Y le dije No te lo pintes nunca Más nada Llega un momento En que hay que tocar un temita Cuando te enfermas ¿Qué pasó? Bueno, me enfermé en el año 2008 Y fue un súbito O sea, fue realmente ¿Qué edad tienes ya en este momento? Ya en ese momento tenía 55 tenía en ese momento Y por una mamografía Digamos de control Porque había tenido Yo había tenido un pequeño episodio De cáncer de seno En el año 99 A los 46 años Mi primer episodio De cáncer de seno Fue muy pequeño Muy localizado Y no tuve que hacer Sino un tratamiento De tamoxifeno Posterior a la cirugía Y yo pensé Que ya estaba todo resuelto Y por supuesto A partir de ese momento Pues tengo un cuidado Supremo En mis exámenes anuales Y todo eso Y bueno Hay una residiva En el año 2008 Que pensábamos Que era algo similar Pero a la hora de la cirugía Se descubre Que no es tan similar Sino que es Bastante más agresivo Que ya me había tomado Un ganglio Y que bueno Que implica Ya todo el tratamiento De quimioterapia De radioterapia De todas estas cosas Digamos Yo de alguna manera Lo intuí Porque yo Creo que fui yo Quien insistí mucho Con los doctores Que me hacían los exámenes En que revisaran Porque yo sentía Como un dolorcito Una sensación Que no Que no era Dame una música En este momento Bueno En esta musical Te llega una noticia Como esta Usted tiene cáncer Bueno La música Y fue la música Que me acompañó Durante toda mi curación Que fue El área De la Contralto De la Pasión Según San Mateo De Bach El Bar Medí De la Contralto ¿Qué pensabas En esos tiempos? Pensabas que me quería curar Que tenía que salir Del túnel O sea Yo nunca pensé ¿Por qué a mí? Sino pensé Bueno Esto es una Una circunstancia En mi vida Tengo que entenderla Tengo que saber ¿Qué puedo sacar De aquí? ¿Qué enseñanza? ¿Qué aprendizaje? ¿Para qué Estoy yo Transitando esto? Y bueno Se me abrieron Yo diría Muchísimos canales En el entendimiento Cosas que yo No entendía Por ejemplo María Bueno Yo no entendía Que en la vida Había que dar Espacios de tiempo Para que las cosas Sucedieran Yo sentía Que todo Tenía como que Si yo quería Que algo pasara Tenía que ser Ya y ahora No entendía Que muchas veces Tú no puedes decir Todo lo que quieres Y lo que piensas Sino que muchas veces Tienes que Hacer silencio Escuchar Al otro Y a lo mejor Algo que vayas a decir Pensarlo y repensarlo Y decirlo A lo mejor Dentro de Dentro de un tiempo ¿Sabes? Empecé como a darme cuenta De que Las cosas no eran A la velocidad Que yo quería Sino a la velocidad Que eran Ese año La escuela cumplía 40 años Y teníamos un proyecto Unos proyectos De gira Maravillosos Y de proyectos De conciertos Y todo eso Entonces Bueno cuando el doctor Raúl Vera Mi gran médico Y amigo Me dijo Bueno María Tienes que pasar Por todo este proceso Entonces me dijo Las quimioterapias Serán cada 15 días Yo te saqué Mi agenda Y puse Bueno tal fecha Entonces entre tal fecha Y tal fecha Puedo hacer tal cosa Aquí Entonces tal otra fecha Y tal fecha Y tal fecha Puedo hacer tal cosa O sea yo tenía Mi vida programada Para poder hacer Todo lo que yo quería Y resulta que no fue así Porque de repente Pues el tratamiento Te asentaba mal Pasaban 10 días Y te enfermabas Había otra cosa Tuviste miedo Tuve miedo Al principio Tuve miedo Al principio De la quimioterapia Porque no entendía Nada de lo que Me estaba pasando O sea No podía No podía saber Ese malestar Dónde estaba Cómo era Cómo se tocaba Cómo se curaba Ahí sí sentí Digamos Lo serio De la enfermedad Y la palabra muerte Te dio La vuelta En la cabeza Sí Sí ¿Cómo la recibías? Bueno la recibí Pensando que Este Que es parte De la vida O sea que la muerte Está cerca de la vida Y que Este No somos Infinitos Que somos finitos Y que cada momento Que te toca Cada oportunidad Tienes que irla Viviendo De la mejor manera Posible Cuando uno puede Tener una conversación Tan privilegiada Como la que Estamos teniendo Como la que estoy Teniendo contigo Y entonces te habla Una persona Que ha pasado Por el cáncer Que tuvo cerca La palabra muerte Y que ahora Tiempo después Está frente a mí Cargada de vitalidad De optimismo Con Una sonrisa constante Porque quiero Informarle a los oyentes Que no ha parado Sonreírse En todo momento Siempre habla De una forma Muy luminosa Pasado ese trance Que es para ti Ahora la vida María La vida Para mí Es celebración Celebración Yo todos los días Quiero celebrar La vida Y contribuir Con mi acción Y con mi trabajo A que otros Vivan Y vivan bien Y sientan emoción Y sientan Alegría Y sientan Un placer Y sientan Este Bueno No sé Todas las Maravillas De lo que es estar vivo Eso Eso es Si Hemos hecho un viaje Muy rápido Por 60 años ¿No? Si Se dice rápido Si Donde ha habido Un poco de todo ¿Cómo te sientes ahora? Me siento Cuando podemos Vivir quizá Otros 60 años más Me siento chévere Me siento muy bien Me siento agradecida A la vida Por tantas oportunidades Todo lo que me ha ido rodeando A través de la vida Que a veces Te decían cosas Que te gustaban Y estabas muy contento Y a veces te decían cosas Que no te gustaban Pero que De alguna manera Tuve el privilegio No sé por qué De escuchar también Las cosas que no me gustaban Y hacerles caso Y después Poder corregir a veces Los rumbos María Hemos escuchado Mucha música hoy Uy Escuchamos Bach Escuchamos Acricri Uf Hemos escuchado De todo un poco Si yo te pido ahora Una canción Que diga El futuro El porvenir Para María Guinan ¿Cuál sería esa? Una canción O una música Perdón A mí una obra Que me Me emociona Y me Digamos Me hace vibrar Es el Requiem Alemán de Brahms O sea Porque es un Digamos Es un Requiem A la vida O sea Es un Requiem Que habla de la vida Después de la vida Sonah ¡Qué ! Leningo Te De todas Te 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!